No, gracias. ¿Quién es él? Ah, es mi hermano Asa. Murió en la guerra. Sostuvo mucho tiempo una granada. Esto es para ti, Kaiser Guillermo. Envío especial del tío Sammy, los chicos de la compañía de... Sí, Johnny, Harrison, Bobby Manotas y Reggie. Sí, incluso Reggie. No es tan seco cuando se llega con...